Un jaguar lesionó en un brazo a una mujer. Esto ocurrió en Córdoba, en el interior del zoológico ubicado en la colonia Los Robles. La mujer, al parecer, se acercó a la jaula, se acercó mucho, y el felino la atacó. Fue prácticamente rescatada por turistas y personal del zoológico. La mujer fue trasladada a un hospital por una ambulancia de la Cruz Roja. Se desconoce su estado de salud. La mujer fue trasladada a un hospital por una ambulancia de la Cruz Roja.